En un plazo de 20 días debiera estar actualizado el registro de pedófilos. Ese es el compromiso del presidente de la Corte Suprema, tras constatar que el registro con los inhabilitados para trabajar con niños no está al día, lo que significa que hay más de 100 condenados que pueden volver a abusar de niños. Hoy la PDI detuvo a un hombre de 40 años que en su pendrive perdido tenía imágenes de abuso a menores y material pornográfico. Los compañeros de trabajo encontraron el pendrive de este hombre. Respaldaron la información y lo denunciaron a la PDI por el contenido que encontraron. Tomamos conocimiento de una denuncia por delito de violación, abuso sexual y también producción de material pornográfico infantil con una víctima menor de 14 años. Imágenes y videos de pornografía infantil que la policía de investigaciones también encontró en el celular y computador del sujeto de 40 años, a quien se le efectuará control de detención este jueves. Se encuentran pendientes de una serie de pericias tecnológicas por parte de la Unidad de Cibercrime Metropolitano para los fines de determinar y acreditar la existencia de más videos de connotación sexual. Los abusadores de niños se ganan la confianza de ellos. Generalmente, bueno, el 85% aproximado es abusador dentro de la familia, es conocido directo. El resto no, pero de alguna forma ambos se ganan la confianza del niño con una previa, digamos, juguete, dulce, hasta que entablan como una relación de amistad. Desde el 2012 existe un registro nacional de personas inhabilitadas para trabajar con menores de edad por cometer delitos como el que este guardia de seguridad habría realizado. Sin embargo, no se encuentra actualizado. Las consecuencias de que esto no esté actualizado pueden ser terribles. Podemos tener víctimas nuevas. Se está poniendo en serio riesgo a los niños. Se supone que esta era una herramienta muy buena para que los padres pudieran prevenir ataques a sus hijos. Y no se está utilizando de la manera correcta. Acá nadie supervisa el registro de inhabilidad. Faltarían 132 condenados en el registro. Por eso los diputados se reunieron con el presidente de la Corte Suprema para que se sumen a los 6.382 inhabilitados. Importantísimo, que es prioritario que este registro no vuelva a tener, digamos, ninguna inconsistencia. Que esta superposición de datos debe darse en forma constante dentro del plazo legal que se establece para que esta información sea ingresada. El presidente del máximo tribunal indicó que en un plazo máximo de 20 días el listado se actualizaría en un trabajo conjunto del Poder Judicial con el registro civil para mantener al día este catastro de inhabilitados al que se debe ingresar con el nombre y ruta de la persona a verificar solo en caso de emplearlo en un trabajo con niños.